La Intendencia de Artigas firmó este martes con los gremios de trabajadores municipales de Artigas y Bella Unión un acuerdo que prevé el otorgamiento en enero de una partida de 1.500 pesos no reembolsables a funcionarios de la comuna. También se firma un convenio referente a una readecuación salarial para trabajadores de distintas áreas comunales. Dos convenios. Uno que lo firma únicamente a EMBU, que es la readecuación escalafonaria que bueno, lo que ya hemos estado hablando todos estos días pasados, es nada más que ordenar lo que hoy por la vía de los hechos existe, que son las diferencias, y con a EMA y a EMBU en conjunto, porque fue un pedido que se hizo en conjunto, una partida única que se estaría entregando en el mes de enero, pensamos que va a ser antes del 6 de enero y no en diciembre a los efectos de que no haya una sumatoria con el tema del medio aguinaldo también, y bueno, decimos que es una partida única de 1.500 pesos que estarían recibiendo por única vez una partida no reembolsable. ¿Cuál es el arreglo que hicieron con a EMBU que no se pudo hacer en Artigas lo mismo en cuanto a escalafón? No, no, no es que en Artigas no se pueda hacer. De hecho, en Artigas se hizo antes que en Bella Unión. Nosotros hace bastante tiempo atrás, en el frigorífico, en el abasto, hicimos lo que estamos haciendo hoy en Bella Unión, que es una readecuación. ¿Por qué? Porque allí era una de las secciones donde mayor inequidad o diferencias había. Funcionarios, todos ellos afectados, por ejemplo, a la faena, todos ellos realizando una tarea similar, percibían distintas remuneraciones diferentes. Entonces lo que hicimos fue equiparar con respecto a la retribución a todos los funcionarios que estaban en la faena. Esto es un compromiso que ya se lo dijimos a EMA. Vamos a seguir aplicando en las distintas áreas, en las distintas direcciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros hicimos ese trabajo en abasto y después se cortó? Porque recordemos que estuvimos bastante tiempo trabajando en lo que era la reestructura. En esta reestructura se contemplaban todas estas situaciones y todas estas inequidades. No se pudo aplicar. Entonces hoy lo que estamos haciendo es, no es una reestructura, porque tampoco estamos haciendo algo que la Junta nos dijo no, sino que lo que estamos haciendo es ordenando eso que, insisto, por la vía de los hechos existe, se pagan diferencias por funciones distintas. Entonces, en el caso de las personas que son contratadas, lo que se va a estar haciendo es suscribiendo nuevos contratos. En el momento que la persona deja de cumplir la función, así lo establece el contrato, deja de percibir esa remuneración. Es exclusivamente ordenando retribución con función que se desempeña.